Y yo creo que está todavía en super condiciones de volver a estar presente en la vida de nuestra Argentina. A ver, tomo esto último ahora sí para cerrar. Cuando decís que debería estar presente o está super presente, ¿la estás imaginando nuevamente candidata? Por supuesto, sí, sí, sí. ¿A presidenta? Ella ya no es la primera vez que ha sido primera mandataria, entonces conoce mucho, ha hecho muchas cosas, cosas que no se dicen a veces, cosas que se dicen mal, y la calidad que tiene como persona para hacerlo. Pero te lo pregunto, Estela, perdóname, porque como ella dijo que no se presentaba en la última elección porque está proscripta, te pregunto si puede ser candidata, ¿no? Si bien técnicamente podría ser candidata hoy, pero entiende que la justicia iría sobre ella. Y por supuesto, ojalá algún día ella acepte volver a ser la primera mandataria.